¿Qué es el totalitarismo? Se denomina como totalitarismo al tipo de régimen político que se caracteriza por concentrar todos los poderes del Estado en un grupo o partido. Como tal, no es una ideología política, sino un régimen en el cual todos los poderes están en manos de un partido único y su líder supremo, y donde todos los órdenes de la vida se encuentren subordinados al Estado. Características del totalitarismo 1. Remueve todo lo que tiene que ver con la democracia, libertades individuales y elecciones, obteniendo así un régimen de partido único. 2. Buscan conseguir el poder político y lo conservan usando violencia o coacción contra los individuos que se opongan a sus ideales u objetivos. 3. Tienen como fin el control total de la sociedad. 4. El líder totalitario tiene un poder absoluto, se le presenta un culto obsesivo. 5. Derechos individuales no existan, ya que pasan a ser derechos colectivos. 5. Ejemplos de regímenes totalitarios. 6. Algunas de ellas son el fascismo, el nazismo, el estalinismo, el franquismo y el maoísmo. 6. El fascismo italiano, de 1922 a 1945. 7. El fascismo italiano fue liderado por Benito Mussolini, fundador del partido fascista italiano originado a partir de las milicias. 8. Llega al poder en 1922 mediante un golpe de Estado. 9. Sus principales características fueron el control de la vida pública y privada de las personas, 10. La fuerte poder del Estado con un partido único y el manejo autoritario y militar, además de la propaganda extensiva. 9. El nazismo alemán de 1933 a 1945. 10. El nazismo alemán fue liderado por Adolfo Hitler y llega al poder por medio de las elecciones. 11. En 1933, mediante el partido nacionalista alemán de los trabajadores. 11. Sus enemigos internos fueron los judíos, liberales, comunistas, socialistas y anarquistas. 11. Características del nazismo. 11. Desde 1919, Hitler encabezaba el partido obrero nacional socialista, es decir, el nazismo, 11. Hasta tomar su control en 1921 y convertirlo en el principal partido de la República de Weimar en 1929. 11. Para el año de 1933, controlaba toda Alemania y al final de sus días, él se veía a sí mismo como un dios. 11. Estalinismo. De 1924 a 1953. 11. Causas del surgimiento del estalinismo. 11. La revolución rusa, 1917, fue en la clase obrera movilizada y organizada en los soviets y también en el apoyo de numeroso campesinado para destruir el modelo zarista, invasión extranjera y guerra civil. 11. El franquismo español de 1936 a 1975. 11. Liderado por Francisco Franco y llega al poder en 1936 mediante una guerra civil. 11. Sus enemigos al interior fueron los republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas. 11. Características del franquismo. 11. Se basó en ideas conservadoras que luchaban contra el liberalismo económico, político y en el socialismo científico. 11. Dio un golpe de estado en 1936 para contrarrestar la guerra civil española. 11. Fue apoyado por Hitler y Mussolini con armamento, dinero y soldados. 11. Luchó por la conservación del rey Alfonso XIII de España. 11. Preservó los privilegios de la iglesia católica y no permitió la entrada de ninguna otra religión. 11. Maoismo de 1945 a 1976. 11. Liderado por Mao Zedong. 11. Su doctrina era basada en el marxismo. 11. Se fundamenta en la organización política, económica y social de la URSS. 11. Este fue un régimen totalitario en China. 11. Este fue un régimen totalitario en la organización política, económica y social de la URSS.